Rero, 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 rero Jackson Pues el corazón de las cartas es un hijo de la grandísima De verdad Si de verdad hay un corazón de las cartas Es un cabrón Es un cabronazo Importante Si, a ver, he pegado mal Pero yo que se A ver, sin más, esta partida supongo que había que perderla Mira, me consuela haber sacado un triple de mierda Porque creo que si hubiera sacado El de bufar las gemas Me podía haber muerto igual Me habría muerto probablemente Y me habría jodido más porque habría tirado una partida Que podía haber sido top 1 Como ha salido el dragón, pues dices, pues mira Pues oye, un poco las dos partidas malas Han sido un triple del 6 que ha ido mal, eh Poca broma, pero sí Vale, tier, uno Cachorro está bien Ha subido Así que no quiero el cachorro Ya, tengo entendido que estándar está feote Pero bueno, ¿cuándo no está feote estándar, no? ¿Cuándo no está feote estándar? ¿Cuándo no? Pero ahorita se ha pasado ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué 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 ha pasado con estándar? ¿Qué hicieron? ¿Qué bufaron? Oye, Ramagris de verdad está nerfeado Las bestias Es que las bestias ya no son Vale, el pato Pero el pato, de hecho No requiere town, ¿no? Mira, en el 3 no hay bestias que invoquen En el 4 está el raptor Está el caballo, ¿vale? Pero Tienen que Tienen que hacer cosas con las bestias Para mí, ¿eh? Igual debería comentarlo, ¿eh? Por el Discord de creadores Porque nos han pedido feedback y tal Y a mí me fastidia un poco la situación de las bestias Que tienen como muchos rumbos Y ninguno gana partidas Y... No sé No sé Goldrin Mira que soy fan de Goldrin Número 1, ¿eh? Pero no parece que sea Para nada competente No sé Qué bueno Eh... Naga me puede dar 1-3 El token Venga Muy bien Había tres opciones La única mala era el 1-3, ¿no? Bueno, el caracol Si hubiera salido el caracol Habría pillado esto También estaríamos bien Ya El tema es que Goldrin Si tú ahora mismo ves Claro, no ¿Creéis que Goldrin sería mejor Como era antes? Buffando en bruto a las bestias Antes daba más 4, más 4 Punto y final A tu mesa A la peste de tu mesa Ahora da a todas Igual sería mejor Que Goldrin diera más 5, más 5 Bueno, pero era una pareja No creo que estuviera mal, mal Que... Que diera más 5, más 5 A las bestias de tu mesa Y se pueda jugar con Papayo Titus Y las bestias gordas Claro, ese es el tema Barney igual Y el Loctosari sin platanero Es... Es terrible Es terrible, terrible, terrible No sé Y yo también Hablando un poquito de nerfs Y de cosas así Por ejemplo La inversión yo la nerfearía Yo la inversión la nerfearía Porque yo, por ejemplo, este turno Pillo inversión y puedo subir Y voy volando Este turno, ¿eh? Imagínate Me haría muy feliz Inversión No pillas inversión Y cambia Igual hay que subir igual, ¿eh? Porque la tienda es muy mala Sí, 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 sí Sí Venga Podríamos plantear bluseros Creo que Rano tiene que tener sentido Con bluseros Esta tienda es muy mala Ya Habrá que ver, ¿no? Pero... El Loctosari El Loctosari A mí me parece el ejemplo número uno De pizza que no se juega Es que no sé No, no, no sé O sea Lo único que vale el Loctosari Es para descubrirlo en el 5 Y decir Vaya Bueno ¿Qué tal, Pocahontas? ¿Cómo le haces el qué? Te estabas aquí, ¿no? Pocahontas O... Y aunque lo intento No puedo odiarte Los Loctosari no valen para nada, ¿eh? Pero para nada, ¿eh? Pero para nada, nada O sea Una vez lo tuve yo que jugar Y tenía alguna invocación Y dije Bueno, mira, venga Lo intentamos, ¿eh? Nada, 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 nada ¡Qué bueno! Muy bueno eso Era empate o ganar, tampoco Pero muy bien Venga Esta gente no es tan buena O sea, no, no digo que no sea buena Oye, esto no funciona con esto Porque subir O sea, el tema de subir Es que tienes un argumento De tempo interesante Que es que esto va escalando Con tu subida Y en el 4 Turno que viene Le metes un poder de héroe Un relac con medio grito de batalla Y a bailar Un poder de héroe Al dragón Y a bailar Un poder de héroe Un blusero Me lo planteo perfectamente Vamos a subir En el 4 hay cosas que Le quiero hacer el poder de héroe Definitivamente Al dragón Impresionante Si tenemos otro grito interesante Al relac Planteable con prime Al fin Me gusta Al blusero Tontea que le meto Teniendo esto tan bufado No, lo tiene Tidrón Al pájaro Pues depende Si sale una tienda De 3 bestias buenas Le meto al pájaro Terminaba metiendo Plataneos otra vez Mira, yo voy a dar Un poco de mi opinión Los plataneos son Super, super, super Frustrantes Pero la animación De las bestias de ahora Es frustrante De jugar en contra Y encima mala O sea, por lo menos Los plataneros Las ranitas Pues hombre, podría ser Pero las ranitas Es meter otra Otro más a la ecuación De movidas O sea Me metan ya Todas las bestias Que han quitado Va a tomar por culo Que quiten las otras Nuevas razas Que metan solo bestias Claro, pero como que Que ahora funcionarían Peor las ranas Porque no hay Invocaciones decentes Eso es a lo que voy Oye Se podía haber ganado Tal vez Que bueno Se podía haber ganado Pero está bien Habiendo subido al 4 A comer 4 daños Tienes tenido el caballo Pero Le voy a meter un poder De héroe a esto Le voy a meter un poder Aco de héroe a esto Con esto Poder a co de héroe Y a la verga Si no Si no Venga, sí Vamos a probarlo A ver el hechizo Pillo esto Bueno, pues soy millonario Que temita esto O sea Que temita esto Que temita Bestias nos ganarán Pero Soy millonario O sea El turno que viene Tengo 4 Gratis Hablando de Más allá de las 2 fichas En sí Lo que han costado Si contamos el poder de héroe Ahora mismo Gratis Acabo de conseguir 5 de oro El próximo turno 1 de oro para siempre Tempo con el falolillo Y no sé qué más Pero bueno Bien Es que los hechizos del 2 son buenos Obviamente preferiría el murloc Pero Y el turno que viene Con el oro que tienes Puedes subir Y puedes buscar coste 6 Coste 6 que queremos Hostia Qué putada eso Que pegue por aquí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Que pegue por aquí Venga sí Aquí Qué pena Qué pena Bueno está bien La recticia ya tienes escalado Ah ya Sí, sí De acuerdo De acuerdo con eso Vamos a subir Pareja Muy interesante Hay que hacer el poder de héroe Puedo cambiarme el poder de héroe Tiene sentido Bien Puede haber demasiados esbirros Pero nunca demasiado dinero Bien Vale Hostias Podemos hacerlo a Charlie A ver Podemos ir con Nagas a muerte Que es que todos los hechizos de él son buenos Gente, de verdad Todos, ¿eh? Todos Así lo digo ¡A Charlie! Venga, va Vale Es que no tengo las gemas tan mojadas Y quiero el escalado de esto, ¿sabéis? Por eso lo hago así No lo sé No, no estoy en tan... ¡Oh, Iba, no! ¡Mierda! ¡Coño! El puto Hero Power Si lo tenía bien puesto Si el gotor del pasado se había dado cuenta de la situación El gotor del pasado lo sabía El gotor del presente es imbécil Como, dale Opino Vale Subimos Una pena Venga, ahí está lo que necesitaba Podemos intentar Nagas Mola mucho Nagas aquí, eh Cuidado, eh Vale, el Gotor de actual se acuerda de esto, ¿vale? Así que calma Tenemos muy buenas Nagas, eh A muerte con este tipo, ¿no? Sí Me gusta acumular todo en uno Y más en una situación en la que estás en el 6 rápido Y puedes utilizar A ver, si hay una partida Para jugar Repta-Lanza Tiene que ser esta Porque creo que si O sea, como este turno tampoco lo podía comprar De manera cómoda Dices el evolucionar, ¿no? Prefiero el valor para luego buscarlo más fácil Es que este turno no podía comprarlo, ¿no? Cari, está bien O sea, como no tenía oro Me parece un poco raro Estoy en el 6, ¿no? Tengo que pensar que algo saldrá del 6 Por eso se quedaron estos 4, creo Me gustaría que este nos lo comiésemos en un futuro Sí, vamos a ir a eso ¿Vale? Si no, pues ahora hay que buscar un cambio de planes Otro grito interesante con esto, por cierto Bien, que ya No tiene muy buena pinta Murlocs Supongo que se tiene que dar esto Buscarlo triple, tal vez Sí, Dracari Dracari está muy bien A ver, tormento es el mejor Esa sea, da fuck ¿Me lo das? Venga, buen trade Venga, está muy bien Perderemos, creo No, 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 no perdemos, ¿no? No perdemos, ¿no? Tiene repta Lanza a él Yo también quiero Por favor Venga, va Aquí hay dos Aquí hay dos Venga, va Igual era buscar Tierra Vale Vale Bueno Bien Juego más pozos que en mi puñetera vida O sea Ahí me he equivocado Nos empezamos a quedar cojos, chicos Te quitas un plan y aparece el que faltaba, tal cual Pero Es lo que hay Tienes vida y tienes algo de fuerza, ¿no? Para Para tirarse Irán estos dos Bueno, lo cogeremos primero y veremos después Tenemos inversión y tenemos tres pozos tirados, ¿eh? Hay gente que probablemente ahora mismo está en casa haciendo cosas que no debería Sí, congelamos mutanos por lava Tengo un huevo de generación de hechizos, ya Lo que no tengo es ninguna forma de sacarle partido a la generación de hechizos Pero bueno Eso es problema del gotor del futuro Vale, por ti, gracias No por nada, ¿eh? Nos ganará, ¿no? Tiene una copo de verdad este tipo El otro día he hecho una partida parecida Que acabé buscando reptananza Con un psicópata y no apareció Y me morí ¿Por qué ha puesto primero eso? De la quince, ¿no? Sobraba, además Es que no tengo mesa No tengo ni idea Porque a contas no hay No hay información al respecto Oye, está leyendo algo el tío este, ¿verdad? Está jugando las cartas, claro Porque es un tiradado Las movidas, ya Ha ido muertos, mola A ver, empezamos por aquí Muy bueno esto para buscar Sigue sin aparecer Era blusero, ¿eh? Es increíble Cuántos más esbirros tengas Más fuerte serás No puedo comprarlo No puedo comprarlo No puedo comprarla Vale Si la vida te da Melones o limones O lo que mierda te da en la vida Pues juega lo que mierda puedas O sea, para eso está Hay que hacer eso triple, ¿eh? Con urgencia Es otra variante O sea, esto tiene lo malo De que no es un coste par Pero nos va a ir dando costes pares Lo idóneo sería encontrar el triple Pero bueno, si no aparece Por lo menos tenemos una idea Venga, va El Leroy tiene que ir al Leroy Leroy, Leroy, Leroy Mata a Leroy Leroy, mata a Leroy Bueno A ver Solo con el buffo De este turno del par Nos es suficiente Bastante loco, ¿eh? Hombre, no seas así Se acabó la chapa Ah, pues sí Estamos muy bien 17 de vida, ¿eh? Que cómodo estoy jugando 17 de vida, macho De verdad Venga, va Par Vaya Está bien Vale Hermoso Perfecto Precioso Me encanta Soy feliz ¿Estoy por meter esto De alguna manera? Pues sí, ¿no? Estoy con todo, ¿no? ¿Ahora me lo das? Pues que sepas Que me lo voy a quedar Tontín Espérate Un momento Joder, me estoy poniendo nervioso Un segundo Que sepas que te voy a jugar todo Tonto Se viene 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 Lo malo es que son pocos hechizos diferentes No tiene que valer ¡Ah! ¡No! ¡No sé cómo meter eso! ¡Lo tengo que meter! Ah, no, sí, sí, que cago que sé cómo meterlo, gilipollas Esto se va a... ¡Ah! ¡Venga, taronzo! ¿Dónde lo metemos? A mí este tipo me tiene enamorado en este momento Yo me lo he quedado a mano Sí, ¿verdad? ¿Cuánto buffo es? ¿Cuántos hechizos he jugado? Porque vender esto, gente, tampoco es dramático Pero me bloqueo, eh Es que bloquearme es lo que no me hace ningún tipo de gracia Se queda así Se podría bloquear el rehen, chico Oye, qué bonito esto, ¿no? Qué bonita esta partida Qué bonita esta partida, eh ¡Oder! Tiene una cara que se va a quedar aquí para la próxima partida Que flipas, eh ¿Quién es el otro Nagas? ¿Sigue por ahí vivo? Aquí está Qué cabrón Rama gris Nagas Qué cuédoble Épico eso, Lorenzo Eso es ¿Del juego este nuevo de Dragon Ball? Ha sido un juego nuevo de Dragon Ball, ¿no? ¿Es eso? ¿Hay torneos o algo? El Dragon Ball este Che, no, no sé qué O no sé cómo mierda se llama Qué mala pata, eh Qué mala pata, eh Si matáramos el este Se ganaba siempre Hostia, mala pata, mala pata, mala pata Mala pata Pero pata, pata terrible, vaya Pero pata terrible, vaya No muere nadie Me puede haber muerto Sí Y una indigestión también me puede dar Pero eso ¡Eh! ¿Pozos? Vale No se tiene que ir Sé que perdemos buffos a la larga Pero no tengo mucho tiempo Hay que jugar Ya he perdido de nuevo buffos Pero insisto Creo que es más importante Jugar todo No quería comprar eso Pero bueno Si sale el hechizo de butano Pues mira Ya me lo guardo Ya que estoy me lo guardo Puedo cerrar de Bestias no me debería poder ganar No quiero meterte presión Pero deberías contratar a alguien Akari o algo así Hostia, esto es bueno Puedo cerrar de eso, eh Hostia, esto es bueno No va a parar a la voz No Hostias Lazo es mejor que esto Muy semejante, ¿no? Pero nos permitiría Meter taunts Meto lazo Es que estos son costes Que no, es que estos son costes Son hechizos de coste 2 Y encima se buffa más Porque es una naga Tiene más sentido dejarlo así, creo El hechizo nos puede dar costes impares Y esto tiene el buffo de este turno Que parece una gilipollez, pero es un más 40, más 40 o así No me pagan a la bestia nunca Lo que me van a quitar Tengo 20 de oro, ¿eh? ¿Cuántos pozos he jugado esta partida, tío? Ah, coño, la Kingsley Si sabía yo que había Ya, me sonaba Pero, coño, Saiyans creía que Saiyans es el equipo No, si lo sé, es el de Grefg, ¿no? Que ya estoy puesto en esta mierda Pues 7 horas Me va a agarrar aquí el brazo El cabrón, ¿eh? Hasta la muerte Vaya cabezón, tú Cabezón, cabezón Vale 7 horas Pero, oye 7 horas y ni oportunidad Pero ni oportunidad, ¿eh? Antes, por lo menos, dices Oye, mira, si salva el platanero Igual invoca No, no, ahora Pues va a morir Solo que poco a poco ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Final? Venga, va No sé qué mierda busco Tal vez aquí Tal vez aquí Voy a jugar todo, insisto Creo que es más importante Poder jugar todo Vaya Error, creo Por mi parte Eh, tengo demasiado oro ¿Puedo intentar cerrar de esto? Venga A una malísima Siempre puedo O 20 de oro, ¿vale? O sea, que es fabila Venga, va Igual llega un poco tarde ya Este tema Pero bueno, va Es que si sale triple Es un tema ¿Yo por qué compro esto? Si es impar No sé contar hasta tres Vale También hay que jugar hechizos diferentes Desacordarse Me estoy planteando De hecho Las gemitas aquí No quiero meterte presión Pero deberías contratar a alguien Eh Vale Frena Madalena Vaya Unis Viene así, ¿no? ¿Cómo se llama esta compo? Nagas Pares Activando gritos Que te dan hechizos de coste 2 Que pierden contra murlocks Algo así lo podemos llamar Dale derecha Dale derecha Dale derecha Dale derecha Ya Bueno Top 4 Daba para top 1 Pero yo Os lo he comentado antes Creo que los murlocks Siguen siendo murlocks Los murlocks Siguen siendo murlocks Una dominancia absoluta Desde hace Meses Años incluso Es una locura Bueno Está bien Top 3 y medio Sin Sin scam Pero Está bien Ha sido bonito Esto reafirma más Lo de que las nagas No están en buen momento Desde que se fue Greta Yo hemos tenido una partida Comodísima y super guay Bueno, comodísima A Edan Muchas gracias por el follow Ha gustado un poco arrancar Pero vamos Culpa de eso Es quedarnos a dos de vida Y tal vez eso nos habría salvado Pero claro Con un par de nalgas Vale Vale La vamos a llamar así La vamos a llamar así Con un par de nalgas Pero ha sido una locura Ha sido una locura Muy interesante El hacer funcionar El El bicho este Con esto No sé Si hubiera salido este triple Tal vez Poder meter Scam Tal vez no era meter Dracari El hechizo de Dracari También se nota Esto es un puntazo Esto es un puntazo Imagínate que Uno de los tronos anteriores Que teníamos 20 de oro Hubiera colado un hechizo De Dracari Hostias Interesante Pues os voy a dejar aquí La compo Y me voy a echar un pis Otra vez Porque soy un meón Como en la chuchería La chuchería del meón ¿Sabéis si se sigue vendiendo? Que chuchería niños Que maravilla Top tier 100% Que maravilla De chuchería